Hola, 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 que tal amigos, es un gusto volver a poder saludarlos por acá, nos encontramos ya Sirviendo un poco de agua Bueno, pues, por ahí nos encontramos nuevamente, no estábamos ya en el rollo Porque, pues, por motivos de trabajo, y ustedes saben que si no trabajamos, pues no comemos Así como, pues, un tal amigo dijo por ahí, yo vi ahí en... En el comentario decía que yo solo apantallaba a trabajar, pues que se venga el hijo de maldita Y que venga y nos vamos a agarrar aquí, así a trabajar, por decirlo así, no a cuentazos, sino a trabajar Y me enoja y ando enojado por ese comentario Y no lo quería decir, pero la verdad ahora lo estoy diciendo por acá Si quiere que traiga su machetillo y nos vamos a agarrar en una tarea cada uno, vamos a ver quién se ahoga primero en el sol No, aquí va a trabajar, yo quisiera que alguien de que comentara así se me pusiera a la par para ver cómo trabajo, no papayito La verdad es que disculpame por lo que te estoy diciendo, pero la verdad es que así es Y estoy con los humos en alto porque son cuestiones de que vos no me has visto trabajar a mí Y yo no te juzgo a vos, ¿por qué? Porque yo no te conozco a vos, entonces si vos no me conoces a mí, pues no hables, disculpa hoy Listo, pues por acá proseguimos con May Está ahí sirviendo un poquito de agua ¿Qué tal? Muy buenos días, digo, buenas tardes, yo ya estoy viendo los planos allá ¿Qué tal? Bienvenidos acá a un video más Pues hoy estamos acá refaccionando con los chicos acá Vamos a refaccionar pero queremos también platicar con ustedes Ya que pues nos ausentamos un par de días No hemos grabado por el motivo de que pues no él trabaja, igual Romario Amanda, por lo consiguiente, ella estaba ya haciendo unos días de Ahí sí que apoyando también, ¿verdad? A una persona que está enferma Y la niña acá presente también, ella se enfermó Estuvo unos días, como dicen, en cama, ¿verdad? Se ausentó un par de días, se enfermó Entonces por ese motivo es de que no se ha grabado Pero aquí estamos nuevamente agradeciéndole a personas que se suscribieron a nuestro canal Y qué lindo apoyo que nos han brindado Muchísimas gracias, que Dios los bendiga Espero que siempre ahí compartan nuestros videos Y que siempre estén ahí al pendiente de los videos que subamos También quiero compartir algo que pues Bueno, tenemos acá a nuestro hermano Roberto Él vino acá, ¿verdad? Porque pues está esperando a alguien Por ese motivo está acá conmigo Y pues la verdad que como él me había comentado que iba a venir despuesito Dije yo, va a venir más tardecito Pero ya que estamos acá, pues compartiendo Vamos a compartir con él también Y muchas gracias ahí por el apoyo Por acá tenemos a nuestro amigo Nolver Mira Nolver, comenzando este video con los humos de alto Yo no me había dado cuenta en eso Me gusta lo picante Pues ahí como dijo Mayra Que por el momento ya no habíamos estado ya subiendo videos Porque el trabajo, el trabajo que nosotros nos corta el tiempo Y pues hoy venimos otra vez con Mayra A hacer lo que se va a hacer Y ahorita va, nos estamos echando una refacción ahí Con el don ahí Y todos los integrantes Y ojalá que lo que vamos a hacer más adelante Pues que les vaya a gustar, ¿verdad? De todo un poquito De todo un poquito Pues Melisa, ¿cómo seguiste de tu enfermedad? Hola amigo, buenas tardes, bendiciones Pues ahí gracias a Dios ya mejor Y pasé, no he podido venir aquí, ¿verdad? Porque pasé unas semanas bien malas de mi salud, ¿verdad? Pasé con fiebre, sin frío Y pues gracias a Dios ya estoy un poco más mejor Es que esa enfermedad está pegando Ay, sí, está pegando Ay, sí, está pegando Ay, sí, está pegando Ay, sí, está pegando Y todavía estoy un poco, algo malo Trabafónica un poquito Pues Poco a poco Se quitan las enfermedades Sí Pues por acá vemos a ella, la de la banda Bueno, el amán Hola amigos, buenas tardes Y siempre bendiciones para todos ustedes Pues yo acá estoy también Que como dice doña Mayra Que entonces nos grabamos Y yo como no he podido también Que estoy ayudando a una mi tía Que como habíamos dicho Que acaba de tener su bebé Que reventó Estoy yendo yendo Pero yo solo estoy yendo De día a viernes, sábado Y ya lo mismo vuelvo otra vez Ya de lunes, martes, miércoles y jueves Va mi mamá Ajá, yo ahorita acaba de venir Tú te ausentas los fines de semana Sí Sí, estamos viendo un par de días Con que no se nos quede por ahí es todo Nah De repente ya no va a aparecer Sí, porque hay muchos chicos de donde ya están Es que se me late Que se va a quedar por allá La manda Es que se me late Que ya no me quieren ver aquí Hoy andan todos con los humos en alto ¿Qué onda? Solo Romario Que andaba ahí peleando Es que quería Se me lo pegó un poquito de él Se me lo pegó un poquito de él Volverme de esto Bueno Por acá tenemos No, pero miren pues Antes nada, verdad Este Norber está mero chiviado el día de hoy Mero tenso ¿Qué pasa? No pasa nada No, pero miren Miren la carita que tiene Está puro de aquellos semáforos Que cambia color No, vaya Porque les quiero contar algo Que anda hoy La mera, mera anda hoy con él Ya colores La patrona dice que Norberto No anda poniendo de De colores Miren cómo está, miren No, casi chiveo No, hombre Como ya La suscriptora lo van a ver Hay que lo miren Que pues usted es un hombre Que no esconde nada No Que no esconde nada, verdad Que él pues No, por eso Como dice Como dice Pase lo que pase Venga lo que venga Sigamos adelante Como dice Como estamos hablando Simplemente En todos los videos Que hemos mandado No No andaba acompañado De usted Andamos acompañado Pero nosotros mismos Pero hoy Como dice usted Hoy Ahí anda la Señora La señora La señora Ajá pero La esposa de él Tampoco se van a malear Dijo Usted Norberto No se va a enojar Pero la verdad Queremos ser sinceros Y claro Decir Porque no la vamos a hacer A un lado a ella Y ella está aquí Con nosotros Va compartiendo también Entonces Quiero aclararles acá Pues Que nuestro querido amigo Oye Anda de semáforo Cambiando colores Acá Lo que no le pasa A los de la Mayra Que allá En el culto que hubo Se estaba ahogando Por el chile Bueno Un arroz Que hasta besada Me estaba ahogando ahí Bueno Entonces Por acá Tenemos A nuestro invitado Pues Como Ya lo dijo May Él pues Nos está acompañando El día de hoy Hay dos personas Invitadas Pero yo creo Que solo una Vamos a Sacar aquí Las cosas No, no, no No, no No, no Que sí Que sí Sí, hombre Que sepan las personas Pues que Pues sí Enfocarla De todos modos Ya anda conmigo Todo en el que alguien La enamoró Sabe que ya tiene compromiso Por si Alguien que ya Se cuide Pues Enfocarla Tal vez le maquillan El otro Ojo No Siempre le diga la esposa Me las pagas en la casa Las casas me las pagas Bueno Pues sí Entonces Se la mostramos Claro Ah, pero que le voy a dar un abrazo A él Como de bienvenida Amor al canal ¿Verdad? Algo así Algo así rico Ya veo No, ya veo Un abrazo No quiere ni Benchito No Bueno Ya le di sus besos No salió entre nosotros Ah Es enorme No, todavía no es oficialmente No Enfrente de ustedes No es oficialmente No, te digo yo Ya está más nervioso Me puse yo Como que yo soy yo Oye, oye La malla Por Dios ¿Cómo se puso? Ya vio ¿A poco de ver? Hay calor en la costa Que oso Va a decir Pero ni ella No está así Santo Dios Que oso ese Miren Y ahora si se casaran No, Roberto ¿Alguna vez le ha pasado a usted así? ¿Se ha puesto nervioso? No, no va Está llenado Él no dice ¿Para qué va a estar nervioso? Si viene que uno Para todo Pero ya cambió de color ¿Ya se puso el color de este? Está sudando estoy Bueno, amigos No, miren No, está así Ella está Bastante tranquila Ella está relajada Relajado, relajado, relajado Bueno, entonces ¿Qué? ¿Nos la va a presentar Nolver o qué? Así Nolver tiene que decir Ahí está Ahí está Así no Ella es mi señora Con ella convivo yo Sí, Nolver Solo que no la había presentado Pues porque nos hemos andado juntos